Ay, qué bueno que continúa con nosotros, muchísimas gracias a toda la gente que está, pues, disfrutando el programa. Qué bueno que les ha gustado todas las cosas nuevas que tenemos en el programa, muchísimas gracias. Recuerde que si usted quiere contratarme, que yo vaya a su siesta, despedida de solteras, baby shower, que la hija se le va a casar, que porque ya, o sea, usted contrátenme, por favorcito. Y también, bueno, como todos los programas en vivo, si usted quiere, normalmente, pues, tiene algún familiar que sea metiche y pase cuando estén grabando, pues, tráiganlo porque somos el único programa en la televisión mexicana que permite que la gente estorbe cuando estamos en vivo. Pero bueno, lo prometido es deuda. Yo les dije que íbamos a hablarle de los artistas más grandes, de la gente más grande, ¿verdad? O sea, aquí vamos a hablar de los grandes del espectáculo, pero no los grandes, pero de estatura. Y uno de los grandes, 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 grandes es Juan Luis Guerra. Aquí está apareciendo en su pantalla Juan Luis Guerra, el del 440, el de Quisiera ser un pez, o sea, él es el único que está ahí. Entonces, Juan Luis Guerra mide dos metros, dos metros. Bueno, Ricardo Arjona mide 1.92. Ahí tenemos a Ricardo Arjona, que es uno de los más altos, de los más grandes, es Ricardo Arjona. Y bueno, el papacitísimo de Chayán también mide 1.93 y está bien grandulón, bien buenón. ¿Y saben quién? Mi esposo. Aquí está apareciendo las imágenes de mi esposo, Eduardo Santamarina. Que fíjense, en ese video yo andaba descalza, bueno, con un guarachito. 1.85 mido yo y el 1.93, 1.93. Ahí está este Eduardo Santamarina, que es uno de los artistas más altos. Y bueno, 1.88, que también es alto, ¿no? Que mide 1.88, el Colunga mide eso, Cristian de la Fuente, Rafael Anaya, el Señor de los Cielos, que es de Tecate. También él es alto, también. Y también Eduardo Yañez es otro de los altos. Así que, si a usted le gustan los hombres altos, los artistas altos, pues ellos son los grandes de México. Y bueno, vámonos con esta imagen, la última, para que vean el ingenio mexicano. Una frase, el ingenio mexicano. Qué bonito, qué romántico. Ahí en pantalla, hecho con billetes, especialmente para usted. Esto es La Maruja TV, no le cambie. Está bien aburrido el otro canal, no le cambie. Más de la Maruja TV, 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 no le cambie. ¿Cómo te sientes tú de ser Dora la Exploradora? ¿Tú creías que vea el parecido? Aquí en pantalla está apareciendo la imagen de las caricaturas. ¿Tú te sentiste emocionada cuando hicieron tu caricatura? No tienes palabras para eso, ¿verdad? ¿Te gusta la caricatura? Hicieron un buen trabajo contigo, ¿verdad? Una vuelta para que vean, ¿verdad? Aquí la tenemos. El Día del Niño la conseguimos. ¿Y Diego? Muchas gracias. Es la Dora la Exploradora, en Infante. Ahí estaba. Hicimos la comparación en pantalla. Yo no miento. La descubrimos. En exclusiva. ¡Ay! Ya estamos de regreso. Oye, saludos antes de que se me olvide ya a mi amiga Miriam de la Tuca. Si usted quiere asignar rico, sabroso, ensaladas, jugos, todo de dieta así nutritivo para que adelgacen, como yo deseo algún día estar. O sea, váyase allá con la Tuca, que son riquísimos ahí. Te mando un saludo a Miriam y todo. Y bueno, los espectáculos. Mi gran amiga Cinturías, que ahí están me apareciendo ya esas imágenes de unas fotos mías. O sea, son fotos de la maruja con Cinturías. Pero no. O sea, la gente se confunde quién es Cinturías y quién es la maruja. Y yo la de pelo rojo es la maruja. Hay que aclararle a la gente. Oye, que Cinturías está bien contenta porque llegó su oportunidad. Ahora está en hoy. Que se lo merece la sinaloense de los mochis. Cinturías, que mi amiga está bien contenta en hoy. La recibió bien Pepillo. La recibió bien el camarógrafo. La recibió bien la productora Carlestar. La recibió bien el público. Pero las conductoras como que no le hicieron muy bien así el recibimiento. O sea, como que. ¿Cómo te digo? O sea, como que. Pues en pocas palabras como que. Como que no hubo así química. Y que no. Es algo parecido a la envidia. Pero no es envidia. Es como con coraje. Pero no es coraje. Es como que. ¿Por qué no se regresa mejor otra vez la vieja esta sinaloga? Pero como que. O sea, algo andan ahí mal. Porque dicen que Galilea y Andrea como que no. Mira. Como que no la mastican. A la pobre Cinturías. Así que. Yo digo que le tiene envidia. Cuando la gente no te mastica es porque vamos avanzando. Dice el dicho, ¿verdad? Así es. Así que. Muchísimas gracias. Así que. Eso le pasa a la gente. Cuando ya está así que está haciendo cosas llamativas. Eso les pasa. Pero bueno. Les mando un saludo de toda la gente. Y nos vamos a ir a otra cosa. Pero antes la gente que está interesada en cantar y en un concurso de canto. Atención a lo siguiente. Y nos va a ir a otra cosa. Y nos va a ir a otra cosa. Y nos va a ir a otra cosa. ¿Lo está robando? ¿Es suyo? Sí ¿Es suyo o se lo robó? Es mío Es suyo porque usted se lo robó, ¿verdad? Sí Está bonito el güero ¿Cómo te llaman, güero? Te lo cambio, este por el chupón Yo me quedo con el chupón y todo el micro Cántale ¿Nada? ¿Chupón? ¿Mejor no? ¿Chupón? No, mejor no ¿Chupón? No, mejor no ¿Chupón? No, no es cierto, ahí está el chupón Ya entrégueselo a su madre Está bien